los normales hay mucha. Vamos a escuchar a Anita Rosenfeld que estuvo hablando en el programa de Masoco y dio un adelanto de todo esto que estoy contando, mira. Ya hubo, hubo dos mediaciones, se cerraron sin acuerdo. Hay mucho para conversar, entonces. No hubo acuerdo, Ana, no hubo acuerdo. No hubo acuerdo, incluso hay acciones por parte de Fátima pidiendo rendición de cuentas, solamente a eso me puedo limitar, que es al título del reclamo. Hasta ahora en las mediaciones no se habló de cifras. Obviamente lo que sí quiere Fátima es saber cómo se administró, qué ingresos hubo, cómo se manejaron y a dónde fueron a parar. Ana, pero entonces ella, Fátima, ¿no cree en Norberto? No, yo no sé si usaría la palabra no cree. Una persona que durante 22 años estuvo en pareja con alguien y esa persona era la que administraba los ingresos, es la que cuando te separás y te das cuenta que se va por un motivo económico, querés saber exactamente de qué se está hablando, porque si te piden uno es porque se generaron dos. Yo te voy a decir algo, el que quisiera evitar o no las acciones judiciales, si fue Norberto, te digo que no, porque el que inició la primera mediación fue él. Supuesto que toda la contabilidad, todos los ingresos, todo lo que generan las temporadas, los administraba exclusivamente él. Ella era la que se subía al escenario. Bueno, eso no es un detalle menor. Dijemos de lado el caso puntual de Fátima y Norberto. Sí. Vos si tenés un representante o un productor, obviamente tenés un contrato de representación y esa persona es la que sabe qué porcentaje recibe por su trabajo, por generar las temporadas, por ocuparse de los pagos. Perdóname. Eso es en líneas generales. Pero Ana, pero de ninguna manera es el 50%. No, generalmente es un 10% aproximadamente, que es lo que se lleva un productor. Ella no está en el fango, ella lo que está haciendo es decir, si a mí me reclamás uno es porque se ganaron dos y dónde está la mitad que no encuentro. Estamos hablando de una persona que se subía al escenario, hacía exitosamente su labor y del otro lado una persona que era el que encargado de manejar las cuentas, de pagar las expensas, de pagar los alquileres de temporada, de pagar incluso un montón de bienes que se adquirieron como pantallas y demás, junto con el hijo de Norberto, Federico creo que se llama, que obviamente él manejaba, hacía cosas de producción. Mira, nosotros estamos pidiendo la palabra, es muy clara, rendición de cuentas. Una auditoría van a hacer, una auditoría le van a hacer. Tal cual, traducido a nombre contable, se llama una auditoría. Todavía el aspecto penal de lo que está manejándose no salió la palabra penal, porque primero para vos reclamar, no hablo de Fátima ni Norberto, hablo jurídicamente, vos para hablar de una administración fraudulenta o una estafa, primero tenés que pedir elementalmente una rendición de cuentas. Señor, tráigame los papelitos. Cuando yo vea qué entró, qué se gastó, en qué se gastó, si tengo los comprobantes, si tengo toda la documentación que avala, eso te va a dar un saldo. O sea que si no cierra, sí. Por eso, pero eso no es un momento en el que estemos en este momento, o sea, en este momento no se está hablando de esto puntualmente, porque todavía no vino la etapa de la rendición. Primero tráeme las cuentas y después vemos si hay faltante o no.